Es palabra del Señor En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Es palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!